En esa situación no podemos suspenderle un apoyo alimentario a quien verdaderamente lo requiere, o no podemos suspenderle algún apoyo de transporte a otra ciudad cuando hay una necesidad de por medio de salud muy fuerte y de carencia alimentaria. Afortunadamente hace algunos días lo que pasó fue que dentro del acuerdo de los gobernadores se sensibilizó un poquito y pudo haberse aperturado que los programas sociales estuvieran de manera permanente los que ya existían. Quedaban prohibidos todos aquellos que se quisieran activar en este proceso. Entonces estamos ahorita con nuestros programas sociales de manera normal, vamos a tener que intensificar mucho al término del proceso electoral para detonar un programa muy fuerte de apoyo alimentario, para detonar un programa muy fuerte de lo que es la labor social, estrictamente en apoyo de alta marginación para sustitución de casas de cartón, para el asunto de medicamentos. Tenemos que activar una política social que beneficie íntegramente al Estado y que nos permita tener respuesta ahora sí a que mucha gente que requiere y que tiene una carencia hasta alimentaria. Entonces tenemos que estar muy al pendiente para activarla.